Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jojo Fernández, Jojo308 en Twitter y hoy vengo con una vieja conocida, con una revisión de una vieja conocida por mí. Perdón, se trata de Anarchy, Anarchy Linux. Ya sabéis, Anarchy es un instalador, es un script, un instalador para tener Arch Linux de forma fácil, sencilla, digamos que Arch Linux para seres humanos. Hacía bastante que no la probaba y bueno, he querido echarle un ojo aquí a Anarchy por donde ha ido cambiando. Lo primero que me he encontrado es que ya no se llama Anarchy Linux.org, ahora es Anarchy Installer.org, quizás para dejar bien claro que es un instalador y que no es una distro. Ahí la mesa está crujiendo, perdón. Con esto pienso yo eso, que simplemente quieren dejar constancia de eso, que es un instalador, no una distro. Aquí pone, bienvenido, welcome to Anarchy, en un simple y intuitivo terminal basado, TUI, si un gráfico es GUI, pues el terminal es TUI. Ar Linux instalador. Veis aquí una serie de informaciones de todo lo que trae, y cómo viene. La página está bien, todo hay que decirlo. Y bueno, pues aquí vemos About, la pregunta así normal, no más a la hora frecuente es eso. Y tenemos también el botón de descarga que nos lleva a la página de HipLab, de Anarchy donde está hospedada, Anarchy donde hospeda su código. Vemos aquí que la última versión es la 1.2.1. Tenemos la opción de Torrent para descargarla, y tenemos la opción de ISO para descargarla. Imagen ISO. Yo me he bajado la ISO, evidentemente, y la he instalado en una máquina virtual. Vemos que solamente está disponible para 64 bits, es decir, los 32 bits ya van enjuagando poco a poco de nuestra vida. Anarchy Installer 1.2.1. La forma fácil y rápida de tener Ars Linux pura, porque es un instalador, no te mete nada. Así que bueno, vamos a verle, vamos a echarle un vistazo. Sí, he visto que el fondo de pantalla cambia, cambia todo, cambia todo, todo cambia como cantaba Marzada Sousa, todo cambia. Y bueno, el aspecto ha cambiado totalmente, radicalmente. Ya no la personalizan, ya no le meten mano. Yo la he instalado con XFC, recordando viejos tiempos. Vamos a ver una captura de cuando yo, una captura de la 1.0.5. Ojo cuidado, que vamos por la 1.2.1. Y esta captura es del 4 de septiembre del 2019, es decir, hace más de un año. Aquí vemos la captura. No sé si os acordáis las que y las que la tuvierais instalada en aquellos tiempos, que venía con dos paneles, uno arriba y otro abajo. Y venía una serie de iconos y también venía pues una serie de personalización, el tema de ventanas, el tema GTK, el tema de iconos, etcétera. El whisker menú, etcétera. Y esto sería como venía, antes, excepto el fondo de pantalla, que era mío. Y esto es como viene ahora. Viene una mejilla, una mejilla dejada. Viene Vanilla. Vanilla, por lo que se habían dicho. Te vamos a ofrecer el instalador y tú instalas Genome, instalas Cinnamon, instalas XFC, instalas Plasma, lo que quieras, pero Vanilla. Y tú ya la tocas a tu gusto. De momento yo voy a poner el panel un poquito más altura. Más altura. No, 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 no. Más altura. Porque me parece que está un poquito delgado, ¿no? Así que vamos a darle a un mejillo más de píxeles. Ya me he pasado 28, 28 está bien, venga. Lo demás vemos que le han dado transparencia al panel y lo demás vemos que está bien. Los iconos, no sé si han metido alguno. Vamos a entrar a la configuración. Vamos a ver aquí la configuración. En XFC siempre tengo problemas que no puedo agarrar las esquinas, no sé por qué. XFC, el panel de configuración normal y corriente, hijo y temeroso de dios. Vanilla. No hay nada que rascar aquí. Vámonos a apariencia. Estilo ArtDark. Eso lo han mantenido al menos. Los iconos, solo tenemos los Aguaíta y los Elementari y los Alto Contraste. Ya no nos han metido los Papyrus. Y el tipo de letra y configuración. Nos vamos un poquito para atrás. Vamos a ver dónde está el tema de fondos. Apariencia. Los fondos los he visto ya antes. O es que yo no sé ya ni dónde están. Hace tanto tiempo que no uso XFC. Escritorio. ¿Dónde están los fondos? Madre mía. Aquí está el fondo. Vemos que sí han conservado algunos fondos de Anarchy bonitos. Voy a dejar este que viene por defecto para la revisión. Menús, iconos. Bueno. Ok, ok. Bueno. Anarchy, ya veis. Una Anarchy. Una Anarchy vanila. Es decir, un XFC, perdón, un XFC vanila. Ya no lo personalizan en estas últimas versiones. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a encontrar en Anarchy con el instalador automático? Yo no lo he instalado más allá de elegir el entorno XFC y de elegir en el propio instalador de Anarchy el navegador Firefox. Creo que he elegido Firefox y he elegido NTFS traje. Y ya está. No he elegido nada más. Es decir, que lo demás vamos a ver lo que trae por defecto. Nos encontramos aquí el menú Whisker. Vamos a agrandarlo un poquito. Con una transparencia preciosa. Eso tuve que decirlo. Y en favoritos tenemos la terminal, el gestor de archivos, el gestor de tareas, paquetes, Chromium, VLC, música, mousepad, que es el editor de texto, LibreOffice, Writer, captura de pantalla, XF, Burr. Todavía existe eso, madre mía. Para grabar disco. Y administrador de configuración. Y ahora, si nos vamos aquí, por ejemplo, en accesorios, tenemos todo esto. A ver si veo algo interesante. Bueno, veo lo que trae más o menos siempre un XFC Vanilla. No vemos aquí nada fuera de lo normal, ni fuera de lo común, ni nada extraordinario. La configuración propia de XFC que antes hemos visto. El desarrollo de esto, de educación, gráficos. El draft del LibreOffice, no trae G, se puede instalar. En internet tenemos Chromium. El Firefox lo he instalado yo durante la instalación. En multimedia tenemos control de volumen, pulse de audio, música, multimedia, parole, VLC, IXF, Burr, Bar o Burr. En oficina, la suite ofimática LibreOffice, que eso no puede faltar en ninguna de las historias que se aprecie. Y también tenemos oraje, diccionario y tal y cual. Y en sistema tenemos actualizador de paquetes, masa, cambio de nombre, configuración de la interfaz GTK, más, tuner, gestor de tareas, htop, terminal XFC y terminal VXTerm. Y el visor de sensor. Pues eso es lo que tenemos. En ese genome vanilla un poco feo, todavía hay que decirlo. La transparencia así es tan bonita lo que es. Y esto si lo combinas con un fondo, pues eso. Y esto es como viene. Así es como viene... Así es como viene... En un XFC vanilla, directamente de los repositorios de ArtLinux. Hay que recordar que... ¿Dónde está aquí? Tuner. Vamos a abrir Tuner. El gestor de archivos de... Navegador, perdón, de archivos de XFC. Yo ya no recuerdo por qué versión iba. 1.8.15. Y bueno, a ver si yo recuerdo dónde se... Creo que era ETC. Creo que era Pacman.de. Hace tanto tiempo que no uso una arch, una basada en arch o una Pacman.de. Mirror Release. Abrir con mousepad. Vemos aquí que, bueno, durante la instalación yo elegí España. Europa, España, Madrid. Y me ha puesto el instalador de España. ¿Veis por aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Con estos hay más que suficientes, ¿no? Está Red Iris, que es el más conocido. La UGR. La Universidad de... Bueno, de arriba de Aragón creo que es. Y bueno, pues aquí está todo esto. Y no tenemos ningún otro Mirror Release. Es decir, que... Anarchy Installer es un instalador y antes era una distro. Cuando tenía Live, ya no. Y agregaba un repositorio propio con paquetes propios. Ya no. Ya no agregan ni repositorio propio ni nada. Simplemente eliges el escritorio que quieras durante el instalador que te da a elegir muchos escritorios. Y bueno, pues... Entonces, pues tienes un escritorio Vanilla. Y un ART. Tienes ART directamente ART. ART Linux. Pela de Monda con un XFC en mi caso. Pela de Monda. Ya esto ya lo podemos configurar a nuestro gusto, por supuesto. Ahora ya nuestra imaginación, la que va corriendo. Ya hemos visto con lo que viene. Vamos a ver ahora. Vamos a ponerla un poquito más guapa, ¿no? Yo voy a dejar el panel de aquí abajo. No la voy a poner como venía antes, con dos paneles, porque ya eso sería, no sé, demasiado. Pero sí la voy a enguapar un poquito a mi gusto. Vamos a ver si otro fondo de pantalla que le pegué un poquito mejor. Que veamos las cositas. El escritorio. A ver este qué tal le queda. No me gusta. Está muy feo. A ver este. Muchos colores. A ver este. A ver este. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Que tiene tus ojitos que me vuelven loco. Este parece que no. Este parece. Para ver. Bueno, vamos a dejar este. Venga, vamos a dejar este. Me pega un poco los ojos, ¿eh? Me pega un poco los ojos. Pero bueno, vamos a dejarlo. Ahora vamos a instalar Yai porque Yai no viene. Yai no viene. Así que vamos a hacer. Antes de nada vamos a actualizar. A ver si hubiera algo. Yo la he instalado y no le he hecho nada. A ver si recuerdo cómo se actualizaba. Una ARS. Madre mía. Y no puedo agarrar la esquina. Creo que pulsando la tecla ALT puede arrastrar con el secundario del rato. Venga. Sudo. Pacman. Pacman guión. S. Creo que era así, ¿no? Venga. Le damos a mi matraca de la buena. Dice que mi sistema está actualizado. Core, Extra, Community, Community y Multilink. ¿Veis? Los cuatro de ARS. No hay ninguno extra. No hay ningún repo extra. Core, Extra. Bueno, Extra que se llama Extra. Pero me refiero que no hay ninguno fuera de eso, ¿no? Community y Multilink. Los cuatro que vienen. Vamos a buscar. A ver si estuviera Jai. Que es para instalar de AUR. Leñe. Es que estoy de memoria. Jai está Community Ruby YAR. YAR. Bueno, eso no es algo que yo busco yo. Yo busco Jai. Por suerte. Bueno, vamos a instalar hit. Sudo. APT. Leche. Sudo APT. Madre mía. Sudo Pacman. 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 Tanto Linus Min. Pues claro. Sudo APT Pacman S. Hit. ¿No? Creo que es hit. Ok, venga. Vamos a... Hoy estoy probando de nuevo Pacman. Y me están viniendo tantos recuerdos maravillosos. Y la velocidad que tiene Pacman. Yo lo siento. Lo siento por APT. Pero Pacman no tiene nada que ver con APT. Es muchísimo más rápido. Y ya si lo comparamos con otros. No te digo nada. Y te lo digo todo. Madre mía. Ya que tenemos hit. Vamos a ver. Vamos a instalar Jai porque una ARS sin AUR está perdida. Así que vámonos a la página GitHub de Jai. Y nos dice las instrucciones para instalarlo en ARS. Pues vamos a clonar esto. Además creo que en AUR tendrá que venir Jai. Vamos a clonar. Vamos a clonar. Hit clone Jai Hit. Ya está clonado. Ahora andramos dentro del directorio. C de Jai. C de Jai. Desde la terminal vamos a entrar. Estamos dentro de Jai. Como estáis viendo por aquí perfectamente. Y vamos a instalar con un Mac. Esto habrá que ponerlo así o hay que poner sudo. Ya no recuerdo. No me acuerdo. Yo creo que te pedía luego la contraseña. Creo recordar cuando haga falta. Así que vamos a ponerle un Mac para acá. Ahí está. Continuar la instalación. Me va a instalar el lenguaje Go. Y el lenguaje Go ocupa. Ojo. Cuidado. 500. Hay otra forma. Yo lo tengo en mi blog en SamariaJokies. Bueno. ¿Qué demonios? No vamos a ver qué hora. Vamos a instalar Go y ya está también. Es que en mi blog en SamariaJokies.com hay otra opción de instalar Jai. Sin instalar Go. Pero bueno. Ya que está puesto aquí. Ya que estamos aquí. Estamos aquí. Estamos tan a gustito. Vamos a dejarlo así. Ya está. Vamos a instalar Go. 500 MB. ¿Por qué ocupa tanto el lenguaje Go? ¿Por qué? ¿Por qué señor? ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo no soy de eso. Mientras que Go se compila. Compila con batería. Pues vamos a beber un poquito de agua. Esto espero yo que no tarde mucho, ¿no? Porque si no. ¿Qué recuerdos me trae? ¿Qué recuerdos me trae Anarchy? Entrando en el entorno Fico Rock. Venga. Vamos allá. ¿Quieres instalar Jai? Sí. Venga. Ok. Venga. Tan, 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 tan. Correctamente, ¿no? Sí. Muy bien. Ya que tenemos Jai. Ya que tenemos Jai instalado. Vamos a instalar algo. Vamos a salirnos de la carpeta Jai. Creo que era cd dos puntos, ¿no? cd dos puntos. No salíamos. Ok. Venga. Lo recuerdo todavía. Ya que tenemos Jai, vamos a instalar. Que podemos bien, podemos, podemos bien instalar en cosas de la terminal. Pero yo me gusta bichear. Y bichear, para bichear paquetes me gusta hacerlo con una GUI. Con una gráfica para Pac-Man. En este caso para Mac. De la gente de Manjaro, que es auténtica maravilla. En este caso, en vez de instalar el Git, voy a instalar el normal, ¿no? El estable. Aquí pone, veis, para Mac AUR, que tiene el soporte para AUR también. Y el Git. Veis, yo voy a instalar el estable, ya está. Venga. Para Mac AUR, ya tengo Jai, pues ya voy a instalarlo. Como está en AUR, estáis viendo que estoy en AUR.aralinos.org. He buscado, he buscado, bueno, voy a ponerlo, he buscado para Mac dentro. Y aquí tengo para Mac AUR. Esto en AUR. Vamos a copiar. Vamos a copiar. Pan, pan, tus problemas, déjalos para disfrutar. Ven a Fragrop. Venga, vamos a poner ahora Jai. Jai. S. Jai S. Pamac AUR. ¿Ok? Venga. Pamac AUR, 1. Y Pamac Classic, el 2. Yo quiero el AUR. Vamos a introducir el número 1, que es el primero. Que tiene el soporte para AUR. Aunque luego desde AUR siempre instalo de la terminal. No instalo de Pamac, pero bueno, voy a decirle que quiero el 1 con un soporte AUR. Porque un día me da la venada, ¿no? Me da la venada. Y tiene que instalar todo esto. No recuerdo si tenía yo ART Devil, porque eso hace falta, hace falta el entorno. A ver, borrar dependencia y instalación después de instalar, sí. A ver, vamos a hacer otra cosita. Vamos a hacer otra cosita. A, abortar. Venga, vamos a abortar. Ahora, ¿por qué me sale a mí todo esto? En, venga. En, ¿dónde se sale de aquí con la Q? Ya no recuerdo. ¿Proceso de la estación? No. He abortado. Voy a hacer una cosa. Ya hay ese Pamac AUR y para que no me esté preguntando tanto. Voy a poner aquí no. Confirmo. No confirmo. Ya está. No me pida aquí tantas cosas y tanta leche. Bueno. Aquí veis, le he dicho que no confirme para que no interactúe conmigo. A cada página me pregunte, ¿quieres instalar esto? Quiere instalar lo otro, quiere instalar lo otro, quiere instalar lo otro, etc, 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 etc. Si no estaríamos aquí toda la noche por esto, vosotros dejad que os pregunte cosas y vais respondiendo. Aquí veis ya todos los paquetes de dependencias, Pamac 9, 5, 10, etc, etc, etc. Y, bueno. Ya está instalando, está compilando. Como veis, compilinceo. Pam, 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 pam. Pero vuelvo a decir, ¿no? Que, bueno. La opción no confiere en eso, para no interactuar con él, con Jai, ¿no? Porque se nos va a ir la vida en catas. Mejor dicho, como decía José Mota, se nos va a ir el vino en catas. Y, ojo, cuidado. Digo una cosa. Os digo una cosa. Que estoy haciendo esto de memoria. Porque ya hace mucho tiempo que no tengo AUR, que no tengo ARS, que no tengo AUR y que no uso Pac-Man. Bueno, ya tengo Pamac. Ya tengo Pamac. Bueno, ya tengo Pamac. Vamos a minimizar. Ahora vamos a ver si tenéis algo más por aquí preparado. No. Inclusive, ahora vamos a buscar Jai. Jai en AUR. A ver en qué versión está. Jai, 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 Jai. Jai está en la 10.04-1. Jai normal. Luego hay un Jai BIN, un Jai HIT. Y vamos a ver qué versión se ha instalado antes desde GitHub. Creo que era la HIT, ¿no? Vamos a poner... ¿Cómo se ve aquí la versión de Jai? Voy a buscarlo con Pac-Man y ya está. ¿Por qué no? No recuerdo. ¿Cómo se ve? ¿Qué me busque? Tengo. ¿Por qué no me encuentra ahora Jai? Jai, no era ese ese para buscar. Jai, ya no recuerdo. Madre mía, cómo estoy de la cabeza. Bueno, vamos a ver entonces. A minimizar un poquito por aquí. Vamos a abrir Pamac, ya que estamos aquí, ¿no? Vamos a abrir Pamac. He dicho, vamos a abrir Pamac y Mac se ha abierto. Pamac. ¿En qué juego de palabras? No, yo no quiero Mac. Yo quiero Anarquía. Es que esto no ha abierto el boss y estoy macos. Venga, vamos a poner aquí Pamac. ¿Dónde está Pamac? Abrir Pamac, claro. Pero yo no encuentro aquí Pamac ahora. ¿Dónde está? Ahí hay que quitar software. Ese no es Pamac. Hasta que no... Pamac. ¿Por qué no me sale, canalla? Si deberías de salirme aquí. Pamac. Venga. Actualización. Tiene que quitar software. Sistema. Esto no es. ¿Por qué no me sale? Aquí está, Leñe. Míralo. ¿Es que no se llama Pamac o qué? Aquí está Pamac. No digo yo que tengo olvidado esto un poquito. Y qué bonito, ¿no? Cómo ha cambiado. Instalados. Actualizaciones. Vamos a ver. Acerca de Pamac. 9.5 días guión 1. Ay, madre mía. Vamos a ver la configuración. Preferencias de Pamac. ¿Se requiere la contraseña de root o de usuario? Vamos a poner el usuario. Es que el instalador de, aquí está General, Avanzado, AUR. ¿Veis? Yo no activo al final el soporte AUR para instalar paquetes de AUR desde Pamac, pero se puede activar. Y la caché. Qué bonito es Pamac. Más o menos digamos que es el equivalente a Synaptic con sus salvedades y evidentemente sus diferencias, ¿no? Pues yo ahora voy a buscar aquí. ¿Dónde está la opción de buscar aquí? Voy a buscar aquí dentro de Yai. A ver, Yai, aquí lo tenemos. 10.0.4.1 Lo buscamos en AUR. 10.0.4.1 Esta es la misma versión, la BIN. La BIN que la Yai normal. Bueno, hasta aquí estamos todos correctos, ¿no? Y yo que me alegro. Entonces, bueno, vamos a buscar otra cosita. Papirus. Es que como no sé el nombre correcto, por eso lo busco de Pamac, Papirus y con TM. Vamos a leer instalar. Aplicar. Venga. Y aplicar. Qué maravilla. Qué maravilla. Uy, qué velocidad. Madre mía. Esto es una cosa tremenda que no tiene comparación ninguna. Qué maravilla. Me están dando ganas de instalar Anarchy y quitar Linnos Min. No, no. No. Esto es una virtual, ¿eh? Os enseño aquí en Macos. ¿La veis, no? Veis Macos por debajo. No es una virtual. No le digáis a nadie que uso Virtualbox en Macos. Que luego se chivan. Ay, ese. Mira ese Linnosero. Que va virtualizando las distros. Que se ha creído en Mucanaya. Que se ha creído en la hoguera. Y encima en Macos. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Y cien gaviotas. ¿Dónde irán? No te lo digáis en Aiden. Que estoy en Macos. Bueno. Ya hemos instalado los Papyrus. ¿Qué más quería yo saber? ¿Qué más quería? Arc. 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 ArcGtK. Está instalado, ¿no? Pero a ver si ArcGtKTM está instalado. AriconTM no me hace falta. Arc. Tiki, tiki. ¿Qué más podemos instalar, ¿no? Pues para el tema de iconos. Vamos allá. Vamos allá a darle matraca un poquito, ¿no? Porque el tema de iconos te da guayte. Feo, ¿no? Lo siguiente. Feo, ¿no? Lo siguiente. Venga. Iconos. 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 Papyrus Dark. Ok. Venga. Ok. Esto cambia. Uy. Ahora con los papyrus se queda la cosa muy pequeñita. Aquí el panel. Dale una mejilla más de esto, ¿no? Vamos a poner el Darker. No. El Dark. No. Mejor no. El Dark. Venga. Así que ahora al panel le vamos a dar una mejilla más de una mejilla. Ahí está. Venga. Una mejilla más de 28. Ahí está. Muy grande la he puesto, ¿no? Es que hasta que no reinicie, ahora han cambiado los iconos 34, ¿no? Apariencia. El color sólido, elementos. Y aquí podemos quitar y poner cositas. Por ejemplo, esto de esto, ¿cómo se llame? No me hace falta. Menos whisker. Área de notificación. Área de notificación. Vamos a ver lo que hay. El Power Manager. ¿Por qué me sale aquí? No me sale para aplicación hidden, para esconder, ¿no? ¿Veis eso? Esto es una virtual. No me hace falta que esté ahí. Y el Bluetooth. También yo no tengo el Bluetooth ahora mismo, que se quede ahí escondido. Y vamos a cerrar. Y ya está. ¿Ok? Yo voy a ensajarlo así. Poco, 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 poco. Bueno, y ahora vamos a abrir, por ejemplo, abrimos Tunar. Oye, ha cambiado esto una cosa tremenda. Se ha cambiado la guaita, que eso es más feo que pegarle a un padre con un calcetín sudado en un rastrojo de Sevilla el 15 de agosto a atrás de la tarde. Por favor, eso, aguaita, eso no tiene nombre, eso es un atentado contra el buen gusto. Madre mía, qué feo aguaita. Bueno, vamos a ver. Oh, tía, esto ha cambiado una cosita. Esto ha cambiado una cosita tremenda. ¿Cómo se cambian los iconos de tamaño aquí? Más grande que no viene Cupi. No me acuerdo, en Tunar. Tun, 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 tunar, tunar. Tamaño del icono, 94, 32. Ah, por eso es el lateral. Panel de árbol, panel de asesos directos. ¿Y dónde se cambia aquí el icono? Especifique retardo tal y cual, tal y cual. No sé dónde se cambia el tamaño de iconos. Vista. Carpeta nueva. ¿Os creéis que no sé dónde se cambia el tamaño de iconos de aquí, de esto? ¿Seré yo tan torpe? ¿Ampliar y reducir será? Hostia. Hostia. Qué fácil, ¿no? Pero yo no creo que así se cambie permanente, ¿no? Voy a cerrarlo y voy a abrir otra vez. Voy a abrir otra vez. Venga. ¿Sí? Va. Hostia. Me estoy quedando asombrado. Aquí vemos yo yo escrito y papelera. Si queremos, por ejemplo, que descargue eso, lo ponemos aquí. Debajo de... Aquí debajo de papelera. Luego lo muevo. Ya está. Imágenes. Ahí está. Y vídeos. Que tengamos algo en el lateral de mí. Que si no está tú, ahora es un poquito triste, ¿verdad? Pues bueno, ya hemos visto. Digamos. Vamos a abrir nuevamente paneles de control. Aquí tenemos PAMAD auténticamente maravilloso. PAMAD que ya dentro de PAMAD, no sé, si Audacity, por ejemplo. Si queremos buscar de forma gráfica, fijaros, tenemos para instalar de forma gráfica. O si queremos instalar de forma terminal, pues en forma de terminal. Voy a cerrar PAMAD. Y ahora voy a decir aquí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Este icono ha cambiado. Mi instalador de configuración ha cambiado en los iconos Papyrus. Bueno, aquí ya sabéis cómo se quita de favoritos, ¿no? Clic derecho. Ocultar la aplicación. O añadir a favoritos, ¿no? Ok. En favoritos sería esto. Mayormente no. Estas serían favoritos. Pues bueno. Veis que ha cambiado totalmente. Totalmente cambiado. ¿Qué más? Por ejemplo, de la terminal. Ya que estamos aquí. Vamos a sudo. Sudo apt. ¡Hostia! Otra vez apt. Leñe. Sudo pacman. S. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? H-top está instalado. Sí. ¿Cómo se llama el otro? Neofeet. Neofeet. Agodacius. Agodacius. Y bueno. Nuestra contraseña. Y fijaros qué maravilla, ¿no? Desde Community de aquí, de allí, para arriba, para abajo. Vamos a instalarnos todo lo que no vaya haciendo falta. Simplemente le damos aquí. Hostia, qué maravilla. Qué velocidad de descarga. 53. 17, 18 megas por segundo. Mirad qué bien trabaja pacman. Qué alegría que alborotro. A por otro perrito piloto. Y ya. Ya está. Es que no te da tiempo. No te da tiempo. Fijaros aquí, YouTube de L también vamos a instalarlo y ya está. Porque YouTube de L es una cosa que hay que instalar para descargarte un vídeo de muchos sitios. YouTube de L. Venga. Estas son las dependencias. Y Bustop. ¿Estará Bustop? Vamos a ver si está en repositorios. A la más. Si no, estará en Auro. Bustop. Si está en repositorios, en Community. Qué, qué, pero qué maravilla. Qué maravilla. Y también está, tenemos el emSensor que está instalado. Vamos a ejecutar un NeoFitch y luego un Bustop. Aquí tenemos Arlinux 8. Así es, 64 bits. VirtualBox. Esto no es VirtualBox. 5,8 días al kernel. El último. 735 pacatas tengo de Pac-Man. La ZCH, la SEL. Mi resolución XFC de 4.14. En torno de ventanas XFC de Windows Manager. Ardar de TM. Iconos Papirus. Terminal. La fuente de monospaces. Se ve muy bien. La fuente de terminal. Y bueno, la GPU es la VirtualBox. Y la memoria, las 4 gigas que le he dado a la VirtualBox. Si va así de bien en una Virtual, imaginaros cómo va en una máquina hardware real. No tiene nada que ver con Dipping en VirtualBox. Dipping se arrastra. Esto no se arrastra. Y ya que estamos aquí, bueno, vamos a ver qué tal se ve. Basto. Basto. Hostia, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito se ve. Basto. Qué alegría. Qué alborotro. Vamos a agrandar un poquito y que veamos. Basto. Se ve aquí tremendamente tremendo. La memoria, la caché, la SWAN, etcétera, los procesos, los procesadores. Le he dado dos a la Virtual. El Intel i7-3615QM es el del Mac Mini, que es donde tengo macOS para la VirtualBox. Los dos núcleos que le he dado a la Virtual. Fijaros que no ocupa prácticamente nada. No ocupa nada. Un 10 y un 5%. Y un 7% al general, ¿no? Pues no ocupa nada. XFCE con ARS aquí en una terminal. Pues ya está. Yo creo que ya con esto está todo averiguado, ¿no? Con esto está todo arreglado. Simplemente voy a cerrar aquí. Voy a cerrar la ventana. Voy a abrirla nuevamente. ¿Dónde está la terminal? ¿Dónde está la terminal? Y, bueno, voy a tomar una captura para YouTube. Pero para tomar la captura lo que voy a hacer es poner el fondo de pantalla en el pro de efecto para que la gente no se despiste. Sí, yo encuentro dónde está esto. Aquí, madre mía. Con estos iconos ya sí es pasable. ¿Con qué fondo venía? ¿Con este? Sí, con ese. Venga. Abro ahí. Emulador de terminal. Ahora lo que pasa es que, claro, los iconos, bueno, las voy a dejar al papiro. Si no, les va a decir la gente la captura. ¿Qué es lo más feo? Ya no me la pongo. Neofeet. Yo he instalado cuatro cosas, ¿eh? Ya cada uno que instale a lo suyo poco a poco, ¿eh? Yo simplemente instalado cuatro cositas aquí. Y voy a tomar una captura. Voy a achicar un poquito el whisker. Aquí. Venga, un poquito aquí. Que se vea. Ahí está. Y ahora hago así. Tomo la captura. Con la tecla de imprimir. Ok. Captura de rato. No. Leñe. Vamos a ponerla en ocho segundos. Venga, ocho segundos. Venga, ahora voy a dejar esto por aquí. Tranquilito. Y ya está. Que veamos aquí Anarchy. Anarchy auténtica maravilla. Vamos a guardarlo. Guardarlo. Como Anarchy. Anarchy. Intro y guardamos. Pues nada más. Esto sería jóvenes y jóvenes. Jóvenes definíamos eso. Sí, sí. Masculino y femenino. Esto sería Anarchy Installer. La forma de instalar de manera rápida. Perdonadme esta voz un poquito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque fijaros en la hora son las 23 y 37 minutos. Casi casi las 12 de la noche. La hora de los vampiros. A esta hora la gente está en el reggaeton. Chuntan, 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 chuntan. Y ya estoy haciendo un vídeo tutorial. Un vídeo tutorial de Anarchy Installer de Arlino. Así que voy a dejar el tonto de hablar así susurrando como Alexa. Así que venga, que simplemente es un instalador. Yo he elegido XFC, pero puedes elegir Cinnamon, Plasma, Genome, Mate. Y te lo instala Vanilla, limpio, como viene del repositor de Arlino. Tú ya lo pones a tu gusto. Lo pones como a ti te gusta, como decía el chico colombiano. Y bueno, pues nada más. Si te ha gustado el vídeo, compártelo. Suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que te avise de nuevos vídeos. Etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos. Chao.